Pinta, Mussolini. Pinta por aquí. Colin McRae. 2009. Asfalto RAT. Atención Tierra. Atención Tierra RAT. Cuidado agua. Derecha. Tío, le dejemos el mapa. Izquierda segunda RAT. Y en cuarta. Ahora la pista por ejemplo. Ahora mismo, van bien. Acabamos bastante. En el rato. En el rato. En el rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!